¡Suscríbete al canal! 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 Está entre ellos, está entre ellos, está entre ellos, tranquilo. Está cayendo la caja. Ha caído arriba el árbol. Fue un reto no abrirse, eh. A ver si a un chico la cogieron, que sea cogerla solo. Si, si, si cogerla, le va a dar tiempo de sobra. Para que te impanadiando. Ya tengo. ¡Huye, huye, huye! ¿Qué eres Nicky? Ten cuidado con el cachorro que te siguen por la espalda. No puedes girar la cámara, ¿por qué? Así. Ya sabemos. Un Scar, vale. ¿Me te siguen? No lo sé y yo corro. Tú corre. Tú corre porque tú te ves en el minimapa, así que no te preocupes. Tienen que haber dicho como tú, pero es que ya me estaban ahí rodándome con pirañas. ¿Por qué no puedo girar la cámara? Ánimo, quedan 54 personas en el mapa. No llevo materiales para llegar allá arriba ni de coña, tío. Eh... Te acuerdas de lo que te he dicho. Si tienes suficiente en balas, tumba al globo. Pues estoy pillando. Lo bueno es que la llama te va dando escudo. Y vida si te quitan vida. Perdón. Esto me recuerda a esa canción. ¿Sabes cuál te digo? ¿Cuál? ¿La de la llama? ¿Qué llama? No. Esa que dice... No veo el autobús, tío. Es que no han llegado. Ah, el autobús del mal. No, que dónde está el autobús. Que no lo veo. Allá, tomás por culo, tío. Mapa, mapa, mapa... Si el que tienes más cercano está justamente aquí, ese punto. Es esa canción, ¿no? Esa canción que dice... Y sale corriendo. Ah, sí, sí, sí. Lo mismo. Que correl y correl. Fíjate que está por ahí flotando el autobús. Míralo ahí. Hostia, cómo yo voy. ¿Y tío? Pues... Corriendo plataformas corriendo, o tirando el globo al suelo, uno de los dos. Es que no voy a poder tirarlo. Son muchos, uno de los dos. Por si no, por sube, sube, sube. Lo único que se me ocurre es por la escalera esa, por la cuesta, pero ten en cuenta que te están siguiendo seguro la pista. Te están esperando seguramente que subas para arriba para romperte el suelo y que te la ida. Bueno, tú prueba, mejor te escapas, pero tienes que salir de la ladera del frente. Voy a morir, si yo lo tengo claro, no voy a ganar, pero... No, 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 te puedes escapar, te puedes escapar, puede ser que estés liado matándose. Puedes escapar. Hace el suelo, pim, pam, pum. Hace el suelo a la planos, eso. Acércate. No puedo, tío, es abajo. ¿No hace una cuesta? No puedo, aquí. Ahora. Pero una cuesta, pero... Calla, déjame. Me voy a dar sin materiales, tío. Acércate a la fuente que se puede dar a like. No puedo, tío, así. Muy bien. Muy bien, tío. ¿Te lo ha dicho? Ahora te instalamvé ahora, buena hora. Cuando ya me estás sentado. mm